Muchas gracias. ¿Cómo están las mujeres de la Gustavo Amadero? ¿Cómo están las que mandan la Gustavo Amadero? Y sé que por acá también hay otras mujeres que no estamos viendo porque están en el otro espacio del salón. A ver, me dejan saludarlas tantito por acá. ¿Cómo están? ¿Están contentas? ¿Las están tratando bien? Y si no, reclaman, ¿verdad? Exacto. Ya saben que en esta ciudad sí se puede reclamar, sí se puede demandar que nos traten bien. Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos a todos ustedes, sobre todo porque este es uno de los eventos que de verdad más me emociona, más me motivan para asistir, porque se trata de lo más valioso que tenemos en nuestra ciudad, del arma secreta con la que cuenta esta ciudad, que son todas, todas nuestras mujeres, todas las capitalinas que estamos en esta ciudad. Quiero pedirles también que le demos un aplauso fuerte a todas estas mujeres líderes valientes que están aquí al frente, a Nora, a Sochi, a Laura, a Marta, a Guadalupe Loaesa, que está también aquí con nosotros. Espero no estar omitiendo a ninguna, son muchas. Y a Maggie, estaba olvidando a Maggie, a Mariana, a todas estas mujeres que están aquí, a nuestras líderes también, mujeres indígenas que hacen un esfuerzo grande por acompañarnos el día de hoy. Les quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí, estoy contenta por varias razones. Primero, porque las vengo a ver, porque sé que todas ustedes son mujeres valientes, que son mujeres trabajadoras, que son mujeres echadas para adelante, porque así somos las mujeres de esta ciudad. ¿Verdad que sí? No me equivoco. Lo sé porque las conozco, lo sé porque nací aquí, lo sé porque he estado con todas estas mujeres todo este tiempo. Y les quiero decir también que estoy muy contenta porque hoy me siento como cuando uno va a la escuela y cumple con la tarea. Uno se siente contento porque sabe que va a entregar buenos resultados. Y lo digo porque ustedes saben que tengo muchos años trabajando en esta ciudad, por esta ciudad, pero sobre todo tengo muchos años trabajando para ayudar a las mujeres de esta ciudad. Y eso me hace saber que vengo con la tarea cumplida, que no le fallé a las mujeres de esta ciudad y no les vamos a fallar. Hay mucho trabajo más que vamos a hacer. Y les quiero decir que es muy importante el día de hoy este espacio que tenemos con este evento al que nos convoca la celebración del día de mañana, en el Día Internacional de la Mujer, nos da pretexto, digo yo, para hablar a nuestras mujeres, para decirles a nuestras mujeres que nosotras, igual que ustedes, hemos vivido en carne propia lo que significa ser mujer. Y eso ustedes lo saben muy bien. Yo igual que muchas de ustedes, a ver, quiero ver a mis compañeras que están por acá, nos dejan un segundito porque las tenemos medio, las tenemos medio escondidas por acá. ¿Ya nos ven? ¿Sí, verdad? Bueno, les quiero decir que igual que muchas de ustedes, yo igual he tenido que hacer muchos esfuerzos para salir adelante. Desde muy joven, desde muy chica, tuve que aprender lo que estoy segura, todas las que estamos aquí hemos tenido que aprender en carne propia, a no resignarnos con el papel que quieren que juguemos en nuestra sociedad. ¿Verdad que ustedes también han tenido que luchar para no resignarse? ¿Cuántas historias aquí no habrá a las que ustedes no se han querido resignar? Yo no me resigné cuando me dijeron muy chica a que yo no iba a ir a la escuela, que no iba a ir a la universidad. Me dijeron que no porque no había dinero en la casa y porque si iba a ir alguien a la escuela iba a ser el hombre y no la mujer. Porque en mi casa pensaban, como en muchos hogares todavía en este país y en esta ciudad, les hablo de hace ya bastantes años, pensaban que la mujer se iba a casar, que nos iban a mantener los hombres y que los hombres eran los que tenían que trabajar. Nada más alejados de la realidad. Porque ustedes saben bien que hoy casi 40% de los hogares en esta capital están encabezados por mujeres jefas de familia. Eso no quiere decir que no tengan marido, porque ahora ya no sabemos ni qué es mejor, si ser mamá soltera o tener al marido al lado, porque de todos modos nos toca llevar el dinero a la casa, ¿no es cierto? Bueno, pues esa es nuestra realidad. 40% de los hogares están encabezados por mujeres. Con o sin marido nos toca sacar adelante la casa. Y lo cierto es que tampoco me resigné cuando me dijeron que yo no le entrara a la política. Me dijeron que la política no era cosa de mujeres. No me resigné, no me lo creí, me preparé, que es lo más importante que podemos hacer, lo acaba de decir Xochitl Galvez, lo más importante para ella fue lograr entrar a la universidad. Y es la mejor herramienta que le podemos dar a las mujeres en nuestro país y en nuestra ciudad. Yo me preparé y me decidí a no resignarme y le entré a la política. Y ustedes ya conocen mi trayectoria, ya no se las platico porque me calculan siempre la edad, ya nada más les voy a decir, tengo 15, ¿verdad? Las gestiones han sido como de seis meses, pero les quiero decir que acabo de concluir el encargo más honorable, más honroso que puede tener que milita en un partido, que es ser presidenta nacional de mi partido. Y les quiero decir que eso es hacer política de alto nivel. Y ustedes ya saben, hoy no lo puedo decir con detalle, pero ya saben en qué me voy a convertir próximamente con el apoyo de todas y de todos ustedes. Vamos a seguir haciendo política de alto nivel en esta ciudad. Claro que vamos a ganar. Vamos a salir adelante porque les quiero decir que todo esto tiene un objetivo. Nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer, por eso le dimos vida a este frente. Por eso se hace posible que hoy estén en esa mesa mujeres de diferentes partidos, con las que incluso andábamos disputándonos los espacios electorales en otros momentos. Aquí hay mujeres del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD, pero tenemos un mismo objetivo. Queremos seguir haciendo de la Ciudad de México el mejor lugar para vivir para las mujeres en todo el país. Ese es nuestro objetivo. Ustedes saben bien que aunque nos faltan muchas cosas por hacer en esta ciudad, por supuesto que nos faltan muchas cosas por hacer, hoy la Ciudad de México es el mejor espacio para las mujeres. Tenemos el mejor programa de apoyo social, salud, vivienda, los cuidados de los hijos, lo que tiene que ver con la educación. Y les quiero decir que a mí me da mucho gusto ser parte de este avance y de esta construcción en favor de las mujeres en esta ciudad. Hemos tenido muchas aportaciones en favor de las mujeres. He sido autora de muchos logros, la Ley de Útiles Escolares, el programa de cero rechazados, el Buró de Padres Morosos, los que no pagan la pensión. Hemos tipificado el delito de violencia al hombre que golpea a una mujer, se va a la cárcel en esta ciudad. Ese es parte de lo que hemos avanzado y vamos a seguir trabajando para que le siga yendo bien a las mujeres de esta ciudad. Les quiero decir, amigas, que es muy importante que hagamos juntas una tarea que es indispensable para que nos vaya bien en esta ciudad. Las mujeres vamos a tener que tomar una decisión muy importante próximamente en nuestra ciudad. Y es muy importante que nos pongamos la pila. Es muy importante que nos pongamos, como siempre lo hacemos, al cuidado de nuestra familia y al cuidado de nuestros hogares. tenemos que apoyar a las mujeres que verdaderamente nos van a apoyar. Porque no se trata solamente de que llegue una mujer porque llegue. Porque ustedes saben bien que lamentablemente también hay mujeres que aunque tienen la condición de mujeres, no han hecho absolutamente nada para ayudar a las mujeres de esta ciudad. Ese no es nuestro caso. Aquí en el frente estamos las mujeres que tenemos trabajo probado por la ciudad y trabajo probado por las mujeres. Y como muestra está un botón. Aquí están todas estas mujeres que han hecho cosas para ayudar a más mujeres en esta ciudad. Y esa es la única convocatoria que yo les quiero hacer a todas ustedes. Que cerremos filas, que seamos solidarias. acuérdense de esta experiencia lamentable que vivió recientemente esta elección de Hillary Clinton donde hubo datos que confirmaron que fueron las mujeres las que votaron mayoritariamente por el presidente en turno para decirlo en buenos términos allá en Estados Unidos. Eso no puede representar un avance para las mujeres. Es muy importante que eso no nos suceda a nosotras. Que cerremos filas, que confirmemos, que le informemos a más mujeres en esta ciudad que si queremos que les vaya bien a las mujeres de esta capital tiene que ser con las mujeres del frente. Ayúdenos a pasar la voz, ayúdenos a informarles que así es como vamos a lograr seguir ayudando a los hijos, a nuestros jóvenes porque yo lo he dicho con toda claridad y ustedes saben, son mujer que cumple su palabra y a las pruebas me voy a remitir. Cuando logremos con el apoyo de todas, de todos ustedes alcanzar nuestro objetivo para estos próximos días, ustedes saben que vamos a trabajar más por las mujeres de esta ciudad. Yo no tengo duda, cuando con el apoyo de ustedes, cuando con el apoyo de ustedes logremos reprendar el triunfo en esta ciudad, vamos a trabajar más por las mujeres de esta ciudad porque son las que más lo necesitan. Eso lo saben ustedes bien, así es, vamos a ayudar a las mujeres porque ayudar a las mujeres es ayudar a las familias. Cuando las mujeres tienen dinero en las manos, el dinero se convierte en educación, en vivienda, en medicina, en apoyo para toda la familia. Por eso vamos a ayudar más a las mujeres. ¿Verdad que sí es cierto que es así? ¿No es cierto que todo el dinero que tienen luego, luego lo meten a la casa? Todo para la familia, ¿no? Pues por eso las vamos a apoyar más y no tengan duda, las mujeres que verdaderamente apoyan a las mujeres de esta ciudad, estamos en el frente, estamos aquí presentes, estamos en cada una de ustedes y por eso necesitamos su apoyo para seguir luchando a favor de las mujeres de esta ciudad. Por eso solamente quiero darles las gracias, quiero felicitarlas, quiero reconocerlas porque sé que todas las mujeres de esta ciudad somos mujeres echadas para adelante. y con esa fuerza y con esa determinación sé que vamos a ir juntas para lograr este objetivo. Vamos a trabajar para que esta ciudad la saquemos adelante, sobre todo las mujeres. Muchas gracias, amigas, a todas, a todos ustedes. Un abrazo fuerte. quiero concluir, quiero concluir, quiero concluir, muchas gracias, amigas, la tarde está contigo, no puedo, no puedo evitar, amigas, la tarde está contigo, muchas gracias, amigas, la tarde está contigo, y ustedes saben, y ustedes saben que yo estoy también con todas ustedes de corazón. Muchas gracias. Les quiero decir, antes, muchas gracias, muchas gracias, yo también con ustedes con mucho cariño. Oigan, les quiero decir, además, una cosa que estoy obligada a reconocer. Es muy importante reconocer que es también en este frente, y miren lo que les estoy diciendo, porque aquí sí hay evidencia clara de lo que estamos diciendo, es en el frente donde están los hombres que son solidarios y que apoyan y respetan a las mujeres. Y les voy a decir la forma más importante en que nos respetan. Una prueba clara de por qué lo decimos con contundencia y con pruebas. A mí no me mandaron a ser candidata, a mí no me sacaron de ninguna lista, ni me sacaron de ninguna tómpola. Y les puedo decir que a mí no me piden, yo no tengo que ir a pedir permiso para saber si puedo comprometerme o no con un planteamiento de mi trabajo. A mí no me tienen que obligar, yo no tengo que ir a preguntar si puedo decir que estoy a favor del aeropuerto o no, si puedo decir que voy a defender a las mujeres o no. Yo no tengo que ir a preguntar si puedo seguir luchando por la diversidad sexual en esta ciudad. Aquí vemos mujeres libres porque defendemos nuestros derechos pero también porque están todos estos hombres que son solidarios y que son hombres respetuosos de nosotras como mujeres. Como López, como Raúl, como Julio, como todos nuestros hombres aquí en el frente. Por eso se los quiero agradecer también, Cuellar también, Fernando. Se los quiero agradecer, se los quiero reconocer. Solamente una convocatoria que me sale del corazón. La nave, amiga, la nave está contigo. Muchas gracias. La nave, amiga, la nave está contigo. Muchas gracias. La nave, amiga, la nave está contigo. Una convocatoria, una convocatoria que me sale del corazón y que sé que ustedes van a compartir porque es lo más importante que tenemos. Vamos a cerrar filas para lograr nuestro objetivo. Vamos a cerrar filas para ganar este reto que ustedes saben que está por venir. Y lo vamos a hacer por lo más valioso y lo más importante que tenemos. Por nuestros hijos y sobre todo por nuestras hijas. Vamos a dedicárselo. Ellos lo valen todo y por ello lo vamos a lograr. Muchas gracias a todas, a todos ustedes de corazón. Vamos a trabajar y vamos a ganar. ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan las mujeres del frente! ¡Muchas gracias! por eso a todas. ¡Muchas gracias! ¡Ajá, a ver! ¡Ajá, a ver!